Hola, hola, compomniacos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Denle me gusta y suscríbanse a este increíble canal. ...para proponerle un negocio. ¿Quién? Un esperado encuentro. Podría ser amor a primera vista. Yo lo veo y veo a un buen ser humano. O el inicio de una guerra. El miserable que me estrelló anda por ahí. Sin derecho a tregua. Soy Mercedes, yo soy Rafael. El miserable es que la lanzó en el precipicio. Hola, hola, compomniacos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo análisis de esta increíble novela que apenas se está comenzando hasta que la plata nos separe, la nueva versión 2022. Déjame saber qué tal te ha parecido esta primera semana y sin más preámbulo, comencemos. Y es que, aunque todos creíamos que Alejandra Maldonado se había enamorado, aparentemente, de su agresor, ahora nos dimos cuenta que no, que posiblemente en el capítulo anterior lo que veamos es una confusión. Y es que está entre el amor y la guerra. ¿Por qué? Porque Alejandra Maldonado al principio cree que es otra persona, que le está ofreciendo un negocio, pero después se da cuenta que es quien realmente cometió el accidente. Y es allí donde las cosas cambian. Es allí donde ella va a comenzar a volverse agresiva. Y es que la queda mirando y le dice, ven acá, ¿cómo así que tú vienes acá y a pedirme empleo? ¿Qué te pasa? Y bueno, déjenme saber ustedes qué piensan.